18 cascos como estos que ven podrían cambiar lo que sabemos de nuestra historia. Deberían formar parte del patrimonio español, pero han acabado en manos privadas o en paradero desconocido por dejadez del Ministerio de Cultura. La denuncia la hacen varios historiadores. Piden que se recuperen porque su valor histórico es incalculable. Mucho mayor aseguran que las monedas del Odyssey, por ejemplo. 18 cascos celtíberos como estos tienen enfrentados a historiadores y al Ministerio de Cultura, porque son algo más que unos cascos antiguos. Es el conjunto de cascos más importantes que ha salido toda la Europa Occidental. Proceden de un expolio a este yacimiento de este pueblo aragonés, Alanda de Moncayo. Cualquier persona con un detector de metales, que es como hasta ahora se ha venido haciendo y se ha hecho, campa por sus anchas. Puede recoger todo lo que encuentre. De allí fueron exportados a Alemania de forma ilegal. En 2008 una casa de subastas los puso a la venta, pero la Fiscalía de Múnich sospechó. Paró la puja y avisó al gobierno español. No hubo respuesta. Hacía años habían hecho una gestión, pero parece ser que no dio resultado y dejaron las cosas ahí muertas, que es lo que no puede ser. El Ministerio no nos confirma que recibiera el aviso de Alemania, pero sí que pidió un informe que acabó archivado en un juzgado de Madrid. Para entonces la subasta ya se había celebrado y se llegaron a pagar 77.000 euros por cada casco. Por eso ahora estos historiadores denuncian que el Ministerio no ha actuado con contundencia y que cuatro años después el daño es irreparable. Sabemos que dos han ido a parar a coaliciones privadas de Cataluña, seis a coaliciones privadas de Francia y de los otros diez, estamos hablando de 15 y 18 cascos, no sabemos dónde están. La Fiscalía de Medio Ambiente también sospecha de falta de determinación por parte del Ministerio. No descarta actuar contra él si fuera necesario. Ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido con la intención de que vuelva a nuestras filas un regimiento histórico esparcido por media Europa. Una batalla difícil de ganar, más después de la retirada.